Piensa y razona, no manipules a las masas Yo no te saludo, pecho grasa No salgas de tu cocina Es lo que tú escuchas, lo dice desde mi oficina Tengo la fac y medicina, ella anima La adrenalina me domina Esas son yo, esas son yo Esas son yo, ah, sí La toja que fue Esas son yo 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 ¡Gracias!